Hola chicos, en esta clase vamos a hablar del tema de injertos y enraizamiento adventicio. Va a ser con un poco más de calma que la clase presencial que estuvo un poco rápida. Vamos a ver, profundizar específicamente lo que es injertos, que es el tema más complicado entre los dos. Y después vamos a ver el enraizamiento adventicio, pero ya si están bien con el tema de injertos, los enraizamientos se les va a hacer mucho más fácil. Los injertos, como dice ahí, involucra unir partes de plantas por medio de regeneración de tejido, en donde la combinación resultante logra una unión física y crece como un individuo independiente. Entonces, nosotros vamos a unir dos partes de plantas distintas, que una vez el tejido que está en contacto entre estas dos plantas se regenere, nuestro injerto va a funcionar como un individuo independiente, entre comillas, normal. El injerto consta de dos partes. Una es la púa, que es la parte aérea, donde está el tallo y las hojas, que en inglés lo pueden encontrar como sion. Y la parte radicular, que es el patrón o rusto. Estas dos partes se unen y una vez se forme una unión entre ambos, una vez se forme la conexión entre los tejidos vasculares, nuestro injerto se va a decir que es exitoso. A nivel general, de cómo se realiza este injerto, se inicia con una selección o elección de las especies, variedades, genotipos para la púa y el patrón. Acá debemos tener claro que la púa y el patrón no son necesariamente la misma variedad, el mismo genotipo, ni tampoco necesariamente la misma especie. Más adelante vamos a ver que no siempre esto es compatible, pero a nivel teórico se podrían unir incluso dos especies diferentes. La unión, o sea, se realiza una unión entre la púa y el patrón por manipulación física, esto es lo que incluye un corte y realizar el contacto entre los tejidos vasculares de la púa y el patrón. Ese contacto se va a cicatrizar, se van a regenerar los tejidos vasculares y finalmente nuestra planta, nuestro injerto, tiene que pasar por un proceso de aclimatación para que pueda funcionar como una planta normal. Cuando hablamos de injertos y de la unión que puede existir entre el patrón y la púa, existen muchos tipos de cortes y de la forma en que se puedan unir ambas partes. Acá solamente voy a mostrar tres, pero igual les voy a subir un documento en que especifican algunos otros tipos de realizar los injertos. La selección del tipo de injerto que vamos a realizar depende de hartos factores. Obviamente depende del estado de crecimiento en que se encuentre la púa y el patrón. Es muy difícil, por ejemplo, o imposible diría yo, unir un tejido, una planta con tejido muy leñoso, con una planta que tiene un tejido más herbáceo. Por lo tanto, también depende del diámetro que tenga el patrón y la púa. Lo ideal es que tengan el mismo diámetro, pero pueden tener diámetros diferentes y para eso existen uniones diferentes. También depende de la expertiz y de la habilidad manual que la persona que está realizando la unión tenga y pueda ser exitoso. Obviamente esto es una práctica y a medida que uno lo va practicando se va ganando más expertiza. Pero siempre lo que hay que tener en consideración es que lo que se trata o a lo que se apunta es a tener un mayor contacto ya entre la superficie de corte de la púa y del patrón y que haya coincidencia en lo posible entre los tejidos vasculares, entre el cambio, el silema y el floema. Uno de los principales es el que aparece acá, que se llama Hull Insertion Grafting. Y acá tenemos un ejemplo que sería entre melón y Bottle Girl. Bottle Girl es una curvitácea similar a los zapallos, pero no produce un fruto comestible, pero tiene hartas ventajas frente, por ejemplo, resistencia a patógenos del suelo, resistencia a bajas temperaturas y se utiliza mucho como patrón. Y acá hay otro también entre melón y Squatch, que es el zapallo, ya. Y es el típico corte en diagonal y se unen ambas partes del injerto entre la púa y el patrón. Después tenemos el Tongue Approach Grafting, ya, que se realizan estos dos cortes en diagonal entre la púa y el patrón y se, a nivel del tallo o del hipocotilo en plantas que germinaron recientemente, y se insertan de esta forma en diagonal. Acá en la imagen se ve, ahí, y también, por ejemplo, acá, como si la planta quedara con dos sistemas radiculares, ya, pero después el que va a funcionar como patrón, esa es la planta en la que solamente queda el sistema radicular y va a quedar la parte aérea solamente de lo que es la púa, ya, que es lo que se ve acá. Esta planta no tiene dos sistemas radiculares. Sin embargo, vamos a ver que los injertos también se utilizan para estudiar algunos procesos de señalización dentro de la planta y, a veces, es útil que quede un injerto con dos sistemas radiculares distintos, pero a nivel productivo queda un sistema radicular de la variedad o especie o genotipo que va a funcionar como el patrón. Y acá el Cleft Grafting, que, bueno, acá hay un tipo como de corte en L, ya, entre la púa y el patrón, pero también existe este que es uno de los más comunes que es el típico corte en B, ya. El patrón, que es la parte basal radicular, se corta de esta manera, ya, y la púa se corta de la forma contraria, ya. La idea de este o el objetivo de este tipo de cortes es aumentar la superficie de contacto entre la púa y el patrón. Ya, esta superficie, que la voy a marcar ahí en verde, que es eso, más esto, es mucho mayor que si la púa y el patrón se cortaran de forma transversal, y se cortaran solamente así, ya. Y en este caso, porque lo que se está tratando de de realizar es que hay una superficie de contacto mayor entre la púa. Y acá dice, bueno, ahí hay un clip, que existen algunos clips específicamente para que la unión no se suelte, ya, pero también pueden ser otro tipo de materiales como, como algo similar al papel al gusas, ya. La idea es mantener este injerto bien unido, ya, que no se separe hasta que se produzca la fase de cicatrización. El objetivo de realizar los injertos, bueno, hay muchos. Generalmente, nosotros vamos a escoger un patrón, variedad o genotipo de especie, porque entrega algún tipo de beneficio a la púa, ya. Generalmente, lo que están listados ahí es, por ejemplo, tolerancia a algún estrés biótico o abiótico. Se utilizan músculos e injertos para tolerancia frente a enfermedades del suelo a patógenos frente a estrés abiótico, como, por ejemplo, sequía o bajas temperaturas. Un aumento en la eficiencia del uso, absorción de agua y nutrientes, porque, obviamente, acá el crecimiento del sistema radicular es muy importante. Un aumento en la duración del tiempo de cosecha y mejoramiento de la calidad del fruto. Obviamente, qué es lo que nosotros vamos a injertar, depende de nuestros objetivos de producción y, principalmente, de los factores ambientales del sitio. Y, más que en general, los factores ambientales del sitio, tenemos que ver cuáles son los requerimientos de nuestra especie y cuáles, en relación a esos requerimientos, cuáles serían los factores limitantes en el sitio que yo quiero cultivar. Ya, obviamente, si yo, y sobre todo en la región de Ojiín, que cada vez tiene más estrés hídrico, yo, obviamente, voy a preferir un patrón que sea tolerante frente al estrés hídrico. ¿Ya? Y, finalmente, los injertos también se utilizan como una herramienta de investigación para investigar algunos procesos fisiológicos o de señalización entre el sistema radicular y el sistema aéreo. ¿Ya? No está escrito acá, pero otro objetivo también de los injertos es, por ejemplo, cuando se injerta un patrón que es juvenil. ¿Ya? Y la púa no es juvenil, proviene de un árbol adulto, un árbol envejecido. El hecho de injertar esa púa envejecida sobre un patrón juvenil se genera un proceso de revigorización o rejuvenecimiento. ¿Ya? Lo que aumenta la competencia morfogénica o la capacidad morfogénica de la púa. ¿Ya? Como a modo de ejemplo, como herramientas de investigación, este paper que se llama Control Estomático en Tomate con Raíces Deficientes en ABA y la respuesta de los injertos frente a la desecación del suelo. Específicamente el ABA o el ácido abscísico es una hormona ¿Cierto? que es responsable del cierre estomático. ¿Ya? O sea, que cuando la planta necesita cerrar el estoma por ejemplo bajo condiciones de escasez hídrica los estomas se cierran y ahí el ABA tiene un rol muy importante en esto. Usual antes se creía que este ácido abscísico se sintetizaba en la raíz y cuando la planta sentía entre comillas la disminución de agua en el suelo o por ejemplo sequía este ABA sintetizado en la raíz se transportaba hacia las hojas para cerrar el cierre para realizar el cierre estomático. ¿Ya? Y este en este experimento tienen este tipo de injerto que les mostré anteriormente pero acá sí tenemos dos sistemas radiculares un wild type ya que es la planta normal y este SID que es una planta mutante que no puede sintetizar ácido abscísico por lo tanto es un mutante deficiente en ácido abscísico entonces ellos se preguntaron ¿qué pasaba con la planta? ¿qué pasaba con el cierre estomático cuando a este injerto se le provocaba una disminución en el contenido de agua? y acá en este gráfico tenemos un bueno el contenido de humedad del suelo si vemos que hacia acá va disminuyendo el contenido de agua y acá tenemos la conductancia estomática ¿qué es lo que es la conductancia estomática? que generalmente en los papers lo van a encontrar como GS la conductancia estomática es una medida de la apertura de los estomas a mayor conductancia estomática más abiertos los estomas a menor conductancia estomática más cerrados los estomas y acá en blanco y negro están las plantas wild type o normales y las plantas con las raíces mutadas o sea que no sintetizan ácido abscísico entonces ¿qué descubrieron que a medida que disminuía el contenido de agua en el suelo también lo hacía la conductancia estomática o sea se cerraban los estomas y lo más importante es que los estomas se cerraban en plantas que podían sintetizar ácido abscísico y en plantas que no podían sintetizar ácido abscísico la conclusión es que a pesar de que mis raíces no pueden sintetizar ácido abscísico cuando hay estrés hídrico igual la planta cierre estoma entonces una de las conclusiones más importantes de este trabajo que se descubrió a través del uso de injerto es que no es que la teoría que nos enseñaban antes de que el ácido abscísico se sintetizaba en la raíz y viajaba hacia las hojas para producir el cierre estomático no es así con el tiempo se descubrió que hay otro tipo de señales que son las responsables y que transmiten la señal de estrés hídrico desde la raíz a la hoja bueno ahora vamos a hablar de los procesos que ocurren a nivel celular y del tejido para durante el proceso de la formación del injerto en esta diapositiva abajo donde van las notas hay un detalle de estos pasos a nivel celular por si lo quieren revisar en más profundidad pero mi principal objetivo cuando estoy realizando un injerto es como dice ahí en rojo la reconexión entre células del cambio de la púa y el patrón o sea que las células del silema y del floema se vuelvan a conectar ¿ya? ¿para qué? para que esto vuelva a funcionar como un individuo independiente entre comillas normal ya que pueda a través del floema transportar fotoasimilados desde la fuente a los sumideros y que pueda transportar agua y nutrientes desde las raíces hacia la hoja ¿ya? lo primero es el corte en la púa con tejido con capacidad meristemática o sea yo creo que ya de todo lo que hemos hablado de cultivo in vitro de la capacidad de las plantas para regenerarse ¿ya? y para formar un tejido a partir de otro tejido ¿ya? en el caso de los injertos es lo mismo ¿ya? las plantas tienen que ser capaces de regenerarse o sea de volver a generar un tejido para que vuelva a unir para que ocurra esta unión también hemos hablado mucho de las señales que gatillan esta capacidad morfogénica o de regeneración por eso ahí tengo subrayado el corte ¿ya? porque el corte es una de las primeras señales que le indican a la planta que tiene que empezar a cambiar su patrón no quiero no patrón de desarrollo pero sí las divisiones celulares y para la regeneración de tejido después tenemos las regiones del cambio de pú y patrón se encuentran en proximidad esto es muy vital ya que estén en contacto entre ambos tipos de tejido y necesitamos que la púa y el patrón se conecten de alguna manera para eso se aumentan las tasas de divisiones y se forma un callo la masa de células indiferencial que se le dice el callus bridge o sea que es el puente que va a unir la púa y el patrón acá en la imagen hay un es un injerto de arabidopsis con tomate acá tenemos el patrón y acá arriba la púa que están divididas por ese punto y la sección verde todo este verde que está acá es el callo que se forma y forma un puente de comunicación entre la púa y el patrón proliferación de células parenquimáticas ya este callo tiene que empezar a dividirse y finalmente diferenciación de las células del callo en células del cambio o sea estas células del callo que ya hemos hablado que son células meristemáticas que no tienen una función definida o que están en un estado meristemático tienen que empezar a diferenciarse en células vasculares o sea diferenciarse en silema y en phloema que es lo que nosotros vemos acá a medida que pasan los días desde que se realizó el injerto acá tenemos tres días cinco seis diez abajo tenemos el patrón y arriba la púa y se observa en blanco la nueva formación en este caso de silema bueno como hemos visto a lo largo de las clases y del curso cuando hablamos de regeneración de algún tipo de tejido siempre es una hormona la que es principalmente la responsable o la que está más involucrada en este proceso entonces en el caso de los injertos nos preguntamos cuál es la hormona que es la que sería responsable o la que estaría más involucrada y sería la hormona que es la responsable de la diferenciación de tejido vascular ya que es la oxina y en este ilustración de experimento se puede observar o nosotros ya sabemos que la oxina se sintetiza principalmente en las yemas apicales y en las hojas o tejido juvenil si nosotros realizamos una herida por ejemplo en el tallo y cortamos las yemas y las hojas jóvenes que se encuentran sobre la herida es muy difícil que se pueda diferenciar un nuevo tejido vascular para volver a realizar la conexión que se cortó por efecto de la herida en este caso lo que se hicieron acá es donde había una hoja joven pusieron una pasta de lanolina que tenía así un índole acético y con eso se fue capaz de regenerar los haces vasculares que es lo que se ve acá esto en amarillo hacia acá es la nueva formación de haces vasculares y la oxina es la responsable de este proceso si bien o sea yo no quiero que piensen que las las oxinas o las hormonas si están presentes tienen esta acción y si no están tienen esta otra acción una de las características principales de las hormonas es que actúan de manera que es dependiente de la concentración por lo tanto las diferentes concentraciones afectan los procesos de regeneración de distintas maneras y también están en relación con las concentraciones de otras hormonas pero a modo general la oxina cuando es utilizada o cuando está presente en bajas concentraciones principalmente lo que lo que induce es la diferenciación de floen mientras que cuando está en altas concentraciones principalmente el efecto que podemos observar es una diferenciación de silema recuerden que tenemos el cambio ya que son estas células más meristemáticas que se dividen constantemente para dar origen al silema y dar origen al floema y en este sentido es la oxina la que diferencia esas células del cambio en ya sea silema o floema ya como vimos hasta la diapositiva anterior la oxina sería la principal responsable de lograr la formación del injerto pero como ya hemos visto en otras clases las hormonas si bien pueden ser las responsables de un proceso en particular no son las únicas que actúan y también hay otras hormonas principalmente en el caso ya vimos en las otras clases que cuando en cultivo in vitro si teníamos distintas proporciones de oxina y citoquinina obteníamos distintas respuestas morfogenéticas podríamos generar gallo tallo o raíz dependiendo si la concentración de oxina o citoquinina eran mayores o menores en este estudio en particular ahí está la referencia bibliográfica por si alguien lo quiere leer ellos vieron que por ejemplo acá abajo tienen distintos genotipos en plantas de prunus y al eje y del lado izquierdo tienen concentraciones de ácido índole acético una oxina que son las barras achuradas y al lado derecho tienen las concentraciones de citoquinina que es una citoquinina cierto son las barras blancas entonces ellos observan que en las plantas que no están injertadas generalmente existe una baja concentración de citoquinina con respecto a la concentración de auxina ya por el contrario en estas tres genotipos que tenemos acá tenemos plantas injertadas y así es como generalmente se anotan las plantas injertadas con un slat ya entre medio y generalmente al principio tenemos el genotipo de la púa y después tenemos el genotipo del patrón entonces ellos ven que contrario a lo que son las plantas no injertadas en las plantas injertadas tienen un aumento de la citoquinina en comparación con las auxinas y esto dice como dicen acá los patrones vigorizantes cambian el balance de ácido índole acético y sedatina en favor de la sedatina induciendo mayores tasas de crecimiento de la púa eso de patrones vigorizantes se refieren a patrones que aumentan el crecimiento de la púa recuerden que la auxina que se sintetizaba en el lápice y se transportaba hacia la raíz era la responsable del desarrollo radicular por el contrario la citoquinina que se sintetizaba en la raíz y se transportaba hacia el lápice era la hormona responsable del desarrollo del tallo o de la parte aérea y en este caso ellos apuntan a que en estos patrones vigorizantes por ejemplo en este que se encuentra acá la razón de esa vigorización es por este desbalance entre la auxina y citoquinina la mayor concentración de la auxina del patrón induciría un mayor crecimiento en el área de la púa si bien hasta ahora sabemos que las concentraciones de auxina y citoquinina generalmente son contrarias ya y sabemos que están involucradas a nivel morfogenético en distintas reacciones o distintos patrones morfogenéticos la auxina induce el crecimiento radicular la citoquinina induce el crecimiento aéreo ahora podemos ver un poco más a nivel celular por qué es esa relación y acá tenemos este diagrama ya que está sacado de este paper de Bishop en el 2011 y vemos por qué o cuál es la relación que existe entre la auxina y la citoquinina ya acá en este cuadrado rojo ahí tenemos las células del procambio ya y las células del procambio son las células que van a dar origen al cambio y el cambio es el que se divide para dar origen al silema y al floema entonces estas células procambiales ya están en activa división tienen una característica más meristemática ya y acá dice que tenemos alta señalización de citoquinina ya y una de las principales funciones de la citoquinina es en localizar o ubicar en dónde van a estar las proteínas pin ya por eso acá donde dice pin 1 y pin 7 en amarillo es porque están ubicadas en esta célula en esta célula cuadrada es donde están ubicadas esas esas proteínas ya en toda esta sección amarilla y esa es la principal función de la auxina ¿cuáles eran las proteínas pin? eran las proteínas de eflujo de la auxina se recuerdan que cuando vimos el tema de la auxina y teníamos esta célula y sabíamos que la auxina tiene este tipo de transporte base y pétalo las proteínas pin generalmente estaban ubicadas en la base de la célula ya para permitir que la auxina saliera ya y en este caso la citoquinina está diciendo dónde tienen que estar ubicadas esas esas proteínas pin por lo tanto este va a ser el flujo de la auxina ya se va a mover hacia los lados un flujo lateral y acá por otro lado dice alta señalización de auxina en células del protosilema ya las células del protosilema que es esa célula en azul que está ahí es las células que dan origen eventualmente al silema o sea son células que se están diferenciando en silema que es el principal rol de la auxina diferenciar las células de los haces vasculares ya y y acá la auxina activa AHP6 que a su vez bloquea la acción de la citoquinina acá tenemos en la célula roja alta concentración de citoquinina y baja de auxina en una célula que se está dividiendo activamente y acá tenemos en la célula azul alta concentración de auxina y baja concentración de citoquinina en una célula que ya va a una vía de diferenciación ya y acá si se fijan las proteínas PIN están ubicadas en la base ya que es recuerden por dónde va a salir y eso es la acción de la auxina y de la citoquinina en lo que es la formación de los haces vasculares y su diferenciación ahora yo en clase le pregunté para qué necesitamos la auxina y la citoquinina para la formación de injertos yo sé que en clase lo respondieron pero ahora lo vamos a responder y recuerden que yo les dije que uno de las primeras eventos que pasa en la formación de injertos es la formación de callo que el callo vendría a ser esa masa que va a unir el patrón con la púa y esa callo esa masa de células indiferenciadas que se divide es debido a la acción de la citoquinina después viene la acción de la auxina porque necesitamos que las células de ese callo se diferencien en haces vasculares en silema y en floema para que podamos tener una planta completa funcional ya este es un pequeño diagrama que explica un poco cuáles son las distintas hormonas que están involucradas durante el proceso de la formación del injerto ya le voy a también en esta en esta diapositiva en la parte de notas les voy a redactar exactamente qué es lo que significa para que ustedes después lo puedan leer con más calma pero acá tenemos arriba la púa y abajo el patrón ya y tenemos las tres fases la fase de formación de callo de fusión de tejido y la reconexión vascular en esta primera parte tenemos que por el corte cierto la auxina que se estaba transportando de forma vacipétala se acumula acá abajo ya y la citoquinina que se estaba transportando de forma acropétalo se acumula en esta sección esta acumulación de de estas hormonas ya genera y sobre todo de citoquinina genera la formación de callo y acá aparece este que esta es una una proteína que es la WIND1 que se llama WIND Induced D-Differentiation que promueve la formación de callo o sea gracias a la acumulación sobre todo de citoquininas ya se activa esta proteína que está es responsable por la formación de callo después durante la la fusión de tejido la que que es lo que involucra la fusión de tejido o sea que este callo crezca hasta hasta que la púa esté conectada a través de este callo con el patrón y la acumulación de ácido indolacético de una auxina generalmente induce a su vez la acumulación de etileno que también es una hormona esta acumulación de ácido indolacético y etileno activa este gen ANAC 071 que induce división celular en la parte de abajo la ausencia de auxina recuerden que no está conectada con la con la parte apical entonces no tiene no está recibiendo auxina aún ya induce la síntesis de ácido jasmónico que es otra de las hormonas la ausencia de auxina y la presencia de ácido jasmónico induce este gen RAF26L que también está involucrado en división celular ya entonces estos genes y estas diferencias en hormonas generan esta alta división que forma este callo que une la púa con el tallo ya o sea la púa con el patrón perdón y finalmente en la reconexión vascular una vez ya tenemos se tocan por decirlo simplemente estos estos dos callos y estas dos partes ahí sí también también se empieza a formar uniones de plasmodismo entre las células ya que unen la púa y el patrón por lo tanto ya empieza una comunicación entre la púa y el tallo y acá principalmente lo que más actúa como lo dije al principio es el ácido indolacético o la auxina que está involucrada en la diferenciación vascular o sea que se forme el silema y el floema como les dije esto se los voy a escribir abajo con más detalles para no para que se lo aprendan de memoria sino para que sepan y vean que también hay otras hormonas que están involucradas en este proceso el etileno el ácido jasmónico también si buscan este paper si quieren saber un poco más también hay mención por ejemplo al ácido abscísico a los grasinos esteroide gibrelina pueden ver que también están involucrados en el proceso de injerto pero no son esenciales ya no como la auxina ya hasta el momento entonces hemos hablado de qué es lo que tiene que pasar ya para que se regeneren las conexiones vasculares y la hemifloema para tener un injerto funcional también sabemos desde la teoría que nuestros injertos pueden ser genotipos distintos variedades distintas incluso especies distintas pero eso es a nivel teórico y en la práctica no siempre es igual y ocurre lo que se llama incompatibilidad y es cuando el patrón y el injerto no son compatibles o sea el patrón y la púa no son compatibles por lo tanto el injerto no funciona ya me imagino que han de saber los tipos de problemas agronómicos que eso trae vamos a ver ahora cuáles serían las razones de por qué esa esa o a partir de qué resulta esa incompatibilidad y tenemos este estudio en que probaron patrones patrones de chapallo y una púa de melón araba que es la púa y rs59 es el patrón y forman un injerto compatible araba con rs62 forman un injerto incompatible entonces en este estudio ellos trataron de ver cuáles son las razones y cuándo se manifiesta esta incompatibilidad porque uno podría pensar que la incompatibilidad nace desde porque no se realizan las condiciones las conexiones vasculares pero esto no necesariamente es así porque en este caso ellos midieron la tasa de transpiración ¿por qué midieron eso? porque la transpiración es el movimiento de agua a través de la planta de su clase de fisiología ustedes tienen que recordar que el agua se mueve en la planta a través de un continuo va por el suelo entra a las raíces por el conducto silemático se mueve raíz tallo pesiolo hoja y después sale a la atmósfera a través de los estomas obviamente para yo tener un flujo de transpiración en la planta tengo que tener un un silema ¿cierto? funcional y en este caso ellos vieron que al día 14 en las tasas de transpiración no hay diferencias entre el injerto compatible y el injerto incompatible pero al día 24 ¿ya? ahí ven que la tasa de transpiración disminuyó mucho en el caso del injerto incompatible o sea si bien en un momento se formó se formaron las conexiones vasculares que permitió una tasa de transpiración estas conexiones vasculares después se rompieron al día 24 y por lo tanto la tasa de transpiración disminuyó ¿ya? o sea no es tan así como que la incompatibilidad desde un principio en este caso se formaron las conexiones vasculares pero algo pasó que después las conexiones se rompieron también ellos midieron la respuesta de estrés frente a la formación del injerto porque el hecho ya de generar un corte le genera a la planta un estrés y una de las respuestas de estrés más conocidas de las plantas es la producción de especies radicales de oxígeno como en este caso el peroxido hidrógeno si bien la planta en respuesta al estrés o a otros factores ambientales siempre produce este tipo de moléculas que lo que hacen es literalmente romper las membranas plasmáticas la célula también puede producir enzimas que detoxifican las células de estas especies reactivas de oxígeno como por ejemplo la peroxidasa ya la pox o la superóxido de inmutasa y en este caso vieron algo similar que con la transpiración al día 14 no vieron ninguna diferencia entre el injerto compatible e incompatible pero si lo vieron al día 24 y vieron que si bien se produjo estas especies reactivas de oxígeno en ambos tipos de injerto en el injerto incompatible fue un poco mayor y lo que lo otro que también observaron es una disminución en la capacidad de sintetizar hormonas o sea perdón no hormonas enzimas que detoxifican a la célula de estas especies reactivas de oxígeno como la superóxido de mutasa y la peroxidasa si se fijan acá siempre es menor en el injerto incompatible entonces entonces yo dice hay una menor cantidad de enzimas antioxidantes y mayor concentración de especies reactivas de oxígenos en el injerto incompatible lo que causa la degradación del patrón porque uno puede ver como que funcionó pero eventualmente el patrón empieza a morir lo que causa que al final muera el injerto completo entonces hasta acá ya tenemos que una que podemos ver de que si se forman las conexiones vasculares entre el patrón y la púa incompatibles pero eventualmente empieza el patrón a morir ya esto se ve en una menor tasa de transpiración y una menor respuesta en injerto compatible hacerle frente al estrés ya y en este caso este mismo autor el mismo autor anterior lo que hizo acá tenemos el injerto compatible y acá los incompatibles y acá dice más tiba el tiba es triodon triodon benzoic ácido ya que simplemente lo que hace es un inhibidor del transporte de la auxina ya este tipo de compuesto uno los aplica en el tallo y lo que hace es inhibir que la auxina se transporte de forma vacipétal ya o sea si yo lo aplico ya la auxina no puede transportarse hacia abajo y acá observaron que en el caso del injerto incompatible ya el araba y el RS62 moría ya que es lo que nosotros ahí se ve que el sistema radicular se empieza a podrir ya se empieza a morir pero esto no ocurre cuando el injerto incompatible yo le agrego tiba ya o sea yo le agrego este inhibidor del transporte de la auxina o sea hay menos auxina que está llegando a mi patrón ya y eso de alguna forma permite que el injerto se forme ya y que el patrón no se empiece a morir o no se empiece a podrir y esto es uno de los principales responsables entre comillas o las razones de por qué los injertos a veces son incompatibles ya y ahí dice raíces y tallos de injerto incompatible contienen mayor concentración de ácido intolacético que los injertos compatibles por lo tanto el tiba que anula el transporte de auxina anula la degradación de raíz en injerto incompatible y por lo tanto permite un desarrollo normal ya y esto tiene que ver un poco con lo que les decía anteriormente ya si bien la auxina es la responsable no significa que a mayor auxina esto sea mejor ya las hormonas actúan de manera dependiente de la concentración y recuerden en los gráficos que vimos anteriormente que tiene que existir un balance entre las hormonas ya no es que porque haya más hormonas esto va a funcionar mejor ya entonces acá para englobar todo el tema de la incompatibilidad tenemos este esquema y una de las cosas que tenemos que tener clara acá es la relación entre el etileno y la auxina y es que la auxina induce la síntesis de etileno o sea mientras más auxina más etileno y también que el etileno induce la producción de especies reactivas de oxígeno del arroz ya o como vimos en la tabla anterior el peróxido de hidrógeno en el caso de de injertos incompatibles nosotros le estábamos achacando la culpa a una mayor producción de ácido índole acético que al transportarse hacia el patrón aumentaba la síntesis de etileno y que esto a su vez aumentaba la producción de especies reactivas de oxígeno las especies reactivas de oxígeno generan lo que se llama un estrés oxidativo lo que causaba que la raíz no se desarrollara y terminara muriendo ya en el caso de los injertos compatibles la el transporte de auxina o la auxina es menor por lo tanto la inducción de etileno y de especies reactivas de oxígeno es menor además este tipo de patrones compatibles tienen todas las células lo tienen todas las plantas lo tienen pero en este caso se activa de mejor manera el sistema antioxidante ya como las enzimas antioxidantes como la superóxido de mutasa o la peroxidasa acá dice inhibidores del transporte de auxina inhibidores del etileno o el ácido abscísico ya que podrían de alguna manera evitar la producción de etileno y toda esta cascada que finalmente lleva a la muerte del patrón y a la incompatibilidad del injerto bien al principio nosotros hablábamos de cuál es la razón de por qué se hacen los injertos y sobre todo en la producción de frutales son extremadamente utilizados prácticamente todas las plantas que uno compra de frutales vienen injertadas y la razón es como ya lo habíamos dicho que el patrón le genera algún tipo de beneficio a la púa ya que puede ser por ejemplo la tolerancia a algún tipo de estrés ahora solamente como ejemplo vamos a ver la tolerancia a temperaturas subóptimas ya también puede ser tolerancia a la sequía tolerancia a mayores temperaturas tolerancia a enfermedades pero en este caso vamos a ver específicamente y en este caso particular los beneficios de utilizar un patrón que sea tolerante a temperaturas subóptimas es la extensión de la temporada de crecimiento adaptación a nuevas áreas de crecimiento que tengan temperaturas menores a las requeridas por la especie prevención de daño a fruta por bajas temperaturas y disminuciones de las necesidades de riego el objetivo en este caso sería aumentar el crecimiento de la púa la tasa de desarrollo tolerancia al estrés y producción de frutos ya o sea que a grandes rasgos que la púa no esté tan afectada por esta disminución en las temperaturas por un lado nosotros vamos a tener el patrón ya que va a ser la parte del injerto que va a entregar la tolerancia a la púa ya en este caso un patrón tolerante a temperaturas subópticas y acá dice variedad salvaje ya porque no necesariamente el patrón tiene que ser una especie clonada ya o un clon que se produce etcétera acá pueden ser variedades salvajes me refiero a como del campo por decirlo de alguna que no se cultivan de forma vegetativa necesariamente y porque porque generalmente estas variedades están acostumbradas a ciertas condiciones ambientales en las que viven por ejemplo si yo estoy buscando un patrón que sea tolerante a temperaturas subóptimas a lo mejor yo podría buscar dentro de mi especie por ejemplo algunos individuos que vivan a mayores alturas ya porque eso generalmente viven en condiciones de menor temperatura por otro lado yo tengo la púa que es mi cultivar comercial que tiene las características de fruta y de productividad comerciales que a mí me interesan y que es lo que yo produzco de forma clonal con las formas in vitro que ya hemos visto hasta ahora como yo selecciono al patrón uno creería que los marcadores genéticos en este caso serían los más adecuados pero no necesariamente ya principalmente lo que lo que se mide o lo que se observa son características fisiológicas que indiquen tolerancia a algún tipo de estrés ¿por qué? porque por ejemplo en el caso del estrés por bajas temperaturas o el estrés hídrico las respuestas de la planta no se deben solamente a un a un gen frente al estrés hídrico la planta genera muchos mecanismos ya por ejemplo el cierre estomático cambio en las tasas de fotosíntesis cambio en la acumulación de carbohidratos etcétera etcétera entonces no es solamente un gen responsable de la respuesta ¿ya? por lo mismo es difícil encontrar un marcador genético y por lo tanto generalmente se utilizan características fisiológicas que estén asociadas a tolerancia del estrés que a mí me interesa entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que se busca o lo que se observa cuando existen o cuando estoy buscando patrones que tengan algún grado de tolerancia en este caso específico frente a temperaturas subóptimas acá se tiene ahí las barras blancas ya son la planta injertada sobre sí misma ya que es el control y las barras achuradas son las plantas injertadas sobre un patrón que se supone es tolerante a temperaturas subóptimas acá tenemos en el eje X las distintas temperaturas primero la temperatura del aire y la temperatura a nivel radicular tenemos acá el área foliar y esto que dice RS ratio es la proporción entre la biomasa radicular y dividido por la biomasa de tallo eso es algo bien simple de medir biomasa cierto es la masa seca ya de la raíz dividido por el tallo ya cuando hablo de tallo me refiero a tallo con hojas con todo ¿por qué? porque yo quiero saber cómo la planta hacia dónde distribuye su crecimiento ya si lo distribuye más hacia la raíz o lo distribuye más hacia la parte aérea y en este caso vemos que cuando las temperaturas bajan a 15 grados la planta injertada sobre el patrón que es tolerante tiene una mayor proporción de biomasa de raíz dividida por biomasa de tallo ¿esto qué quiere decir? que en el caso de mi planta injertada mi planta prefirió crecer hacia las raíces ya y sin mayor crecimiento de el área foliar ya o sea ¿qué es lo que hizo la planta? ustedes tienen que pensar como plantas ya o sea si yo tengo una temperatura muy baja a nivel radicular recuerden que a menor temperatura el agua se vuelve más viscosa por lo tanto a la planta le cuesta absorber más agua entonces la planta es como que dijera bueno yo necesito más raíces para poder explorar más el suelo y absorber más agua ya y esa es una de las razones por la que en este caso el patrón que es tolerante a temperaturas subóptimas deriva su crecimiento hacia hacia la zona radicular ya para qué para poder absorber mayor agua y nutrientes porque disminuye a medida que disminuye la temperatura ya disminuye el área foliar porque la planta cierto el área foliar es por donde el agua sale por la transpiración ya entonces una forma de mantener el recurso agua que es un poco limitante debido a las bajas temperaturas es disminuir el área foliar o sea disminuir toda el área que a mí me está haciendo perder agua ya y también acá si quieren después pueden ver esta tabla con un poco más de detalle pero lo que quiero que entiendan acá es que tienen una planta ya de pepino y fig leaf gourd que es una cucurbitasia que se utiliza porque generalmente es tolerante a muchos tipos de estrés entre ellos a temperaturas subóptimas entonces ¿qué es lo que midieron? quiero que se fijen en lo que yo les voy a indicar principalmente es LPR que es la conductividad hidráulica y la conductividad hidráulica es con qué facilidad el agua se mueve dentro de la planta o dentro del silema ya fíjense tomen el silema como como una cañería ya y qué tan fácil o qué tan rápido es el flujo de agua dentro de esta cañería acá vemos que a medida que disminuye la temperatura ya la la conductividad hidráulica también disminuye ya contrario a lo que pasa acá en este patrón que es tolerante si bien comparado con el control que estaba integrado si disminuye la conductividad hidráulica no lo hace tanto como en el caso de acá arriba que no es tolerante a las temperaturas subóptimas y así es principalmente cómo se estudian los patrones que son tolerantes y cómo se seleccionan los patrones tolerantes una cosa es que sean tolerantes por sí mismos pero también se mide que esta tolerancia eventualmente se traspase también a la púa ahí dice promoción de características fisiológicas asociadas a tolerancias del estrés y esos son distintos patrones o respuestas fisiológicas que yo puedo buscar cuando estoy buscando patrones tolerantes ya acá vamos a ver vamos a hacer un análisis cortito de un paper ya que es en Solanum licopersicum que es tomate ya y ellos dice cambios en la producción crecimiento fotosíntesis en un tomate mediterráneo adaptado a la sequía ya cuando está injertado sobre patrones comerciales de y tomate pine pine nelifolo ya ahí dice tomato land race land race significa son estas variedades salvajes que le digo yo que no son las variedades clonales comerciales el objetivo es determinar el efecto de la interacción entre diferentes genotipos TR ya TR que lo que es es tomática tomática de ramelet creo que se pronuncia y patrones para cada combinación de injert o sea ellos tienen estas variedades ya que les interesa utilizar para producción de tomate que son las variedades TR o tomática de ramelet porque son tolerantes a la sequía sobre todo en climas mediterráneos ya cuando porque hay escasez de agua sobre todo ahora bajo condiciones de de cambio climático entonces ellos están buscando propagar y comercializar variedades que sean tolerantes a la sequía ¿cuál es su hipótesis? es genotipos TR adaptados a la sequía injertados en patrones comerciales disminuyen su eso es eficiencia de uso de agua y aumentará la producción de fruto comparado con plantas auto injertadas y no injertadas mientras que las plantas TR injertadas en especies salvajes disminuirá la producción de fruto pero aumentará la eficiencia del uso de agua ya voy a explicar lo que es la eficiencia de uso de agua y acá en especies salvajes se refiere a solanum pimpinellifolio ya que también es como una variedad que no es clonal y y que también presenta algunas características de tolerancia a la sequía para usarla como patrón entonces ellos tienen sus sus púas TR1 y TR2 que son estos genotipos TR que se mencionan acá ellos caracterizaron inicialmente estos genotipos y vieron que genotipo TR1 tiene menor conductancia estomática ya recuerden que la conductancia estomática es que tan abierto cerrado tienen presentan los estomas en este caso la conductancia estomática es menor por lo tanto los estomas están más cerrados por lo tanto la transpiración es menor y TR2 tiene una mayor conductancia estomática o sea generalmente los estomas están más abiertos la transpiración es mayor ¿cierto? porque está más abierto estas son sus púas ya TR1 y TR2 como patrón ellos tienen por un lado variedades comerciales que es Belfort y Maxifort y ellos según su hipótesis ellos esperan que al injertar TR1 y TR2 sobre Belfort y Maxifort van a disminuir la eficiencia de uso de agua pero van a aumentar la producción de fruta por el contrario ellos en su hipótesis dicen que cuando yo o cuando se ocupa como patrón Solanum Pimpilanifolium que es la variedad salvaje ellos van a tener una menor producción de fruto pero una mayor eficiencia en el uso de agua ahora después vamos a ver los resultados y vamos a ver si su hipótesis se cumpliera o no ya entonces ahora vamos a ver los resultados que obtuvieron y si se cumplieron la hipótesis o no primero acá tenemos las distintas variedades TR1 acá y TR2 ya la C acá y acá significa que es la planta que no está injertada ya es una planta normal S es injertado sobre sí mismo ya y les dije que las plantas que no estaban injertadas o injertadas sobre sí misma generalmente se utilizaban como control ya y acá tenemos injertadas sobre Belfort Maxifort que son las variedades de patrones comerciales y P que es Solanum Pimpinelli Folium que es la variedad salvaje tenemos la producción de frutos el número de frutos y el peso de la fruta lo primero que podemos observar acá sobre todo en TR1 es que la variedad salvaje aumentó su producción de frutos en comparación con las plantas injertadas sobre los patrones control que son estos dos que se encuentran acá ya el peso de los frutos aumentó con respecto a las plantas control ya pero recuerden que estas son las que más importan porque estas son las comerciales la planta no se produce sola sin injertar ni tampoco injertada sobre sí misma sino que se produce injertada sobre un patrón comercial y acá ya vemos que tuvo un efecto positivo sobre todo en TR1 en TR2 vemos que no existen mayores diferencias significativas contra las plantas injertadas sobre patrones comerciales pero esto ya nos dice que su hipótesis no se cumple porque ellos en su hipótesis decían que las plantas TR1 y TR2 injertadas sobre la variedad salvaje iban a disminuir su producción de frutos mientras que la iban a aumentar cuando eran injertadas en las variedades comerciales ya esto es interesante por dos por dos razones porque primero tenemos diferencias en las respuestas en lo que es en TR1 y TR2 ya lo que nos dice que esto es específico para cada variedad y también nos dice que las variedades comerciales que ellos están utilizando para injertar tomate no son las más adecuadas o que existen una más adecuada que en este caso sería la variedad salvaje solano pimpi en el folio ya después acá tenemos lo mismo TR1 y TR2 pero acá midieron parámetros fisiológicos como la conductancia estomática o sea la apertura o cierre de los estomas ya por eso se mide el mol de agua por metro cuadrado por segundo ya o sea el agua que pasa a través de los estomas AN es la tasa de fotosíntesis ya moles de CO2 por metro cuadrado por segundo o sea cuántos moles de CO2 está asimilando la planta para hacer fotosíntesis y esto es la eficiencia del uso del agua o water use efficiency ya que es lo que es la eficiencia del uso del agua se calcula bastante fácil es simplemente la tasa de fotosíntesis dividida por la conductancia estomática ya cuando yo tengo estomas abiertos y que por lo tanto están transpirando mucho la eficiencia del uso del agua tiende a ser menor porque que dice esto dice que yo gasto mucha agua ¿cierto? porque esto es mayor para fijar CO2 ya por lo tanto eso dice que la eficiencia es menor que la planta es menos eficiente para fijar o gasta más agua para fijar esas moléculas de CO2 y en este caso encontraron que las variedades comerciales disminuían la eficiencia del uso del agua ya en comparación con las plantas control y en comparación con las plantas salvajes ya sobre todo en TR1 ya la grabación de la diapositiva anterior me quedó cortada pero en conclusión ello no no se cumplió su hipótesis porque ellos también o la cumplieron a media porque ellos decían que cuando las plantas fueran injertadas sobre el patrón salvaje iban a aumentar la eficiencia de uso de agua y efectivamente sí fue lo que pasó pero contrario a lo que ellos planteaban también aumentó la producción de fruto entonces ahí ya tienen un resultado que es bastante valioso porque tienen otra variedad que no es de las variedades comerciales que les permite aumentar la producción de fruto y aumentar la eficiencia de uso de agua lo cual es muy útil cuando yo estoy buscando patrones que sean tolerantes a la sequía ya esa es la utilidad del estudio que vimos anterior y ahora vamos a ver rápidamente lo que es enraizamiento adventicio yo sé que esta clase es un poco más larga y pesada que las clases anterior voy a tratar de compensar la próxima clase con una clase un poco más corta y más simple ya porque yo entiendo que esta clase sigue un poco pesada pero el enraizamiento adventicio lo vamos a ver un poco más rápido que 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 el injerto porque en realidad si ustedes ya entendieron el injerto van a entender mucho mejor el enraizamiento adventicio porque es mucho más fácil ya y el enraizamiento adventicio simplemente es son raíces que se originan de tallo ya o de hojas también ya que son es la cuando raíces se originan de un tejido que no está destinado a originar raíces ya y ahí dice son raíces post embrionarias ya y como se producen bueno al igual que lo que hemos visto en cultivo in vitro dos vías una organogénesis directa ya o también organogénesis indirecta con formación de callos ya se puede se pueden observar los dos los dos tipos de respuestas de qué depende depende de la especie depende del clon por lo tanto del genotipo y de la etapa de desarrollo ya esa es una a mi parecer de los factores que más influyen en el enraizamiento adventicio si es exitoso o no ya la especie también hay especies que se les dice que son recalcitrantes que por más que uno trate o pruebe algunos tratamientos las especies son difíciles de enraizar ya por el contrario hay especies por ejemplo el álamo que son muy fáciles de enraizar uno las corta las pone en la tierra y ya tiene raíces pero ahora nos vamos a centrar específicamente en las etapas de desarrollo y cómo influyen en el enraizamiento y una de las cosas que ya habíamos visto en las clases anteriores y en algunos papers es cuando el tejido ya es más juvenil es más fácil de propagar por vía vegetativa se dice que el tejido juvenil tiene una mayor plasticidad fenotípica ya o sea tiene mayor capacidad de responder a las señales externas ya para generar una respuesta organogénica y mayor competencia morfogénica contrario ya a lo que pasa con individuos adultos ya o más envejecidos generalmente está el consenso de que una vez un individuo alcanza la madurez reproductiva disminuye drásticamente su plasticidad fenotípica su competencia morfogénica por lo tanto es mucho más difícil enraizar y producir por otros medios vegetativos entonces a modo general tenemos que por ejemplo en el caso de los individuos adultos si bien disminuye su competencia morfogénica son los individuos que expresan las características fenotípicas deseables o sea un individuo cuando ya sobre todo en árboles cuando ya está adulto es cuando yo lo puedo seleccionar como un individuo elite ya porque presenta las características que yo estoy buscando por ejemplo en el área forestal siempre buscábamos que tuviesen una una alta producción de volumen en madera ya eso obviamente no lo podemos ver en plantas pequeñas sino que lo vemos ya cuando el individuo es totalmente adulto ya sin embargo ahí es cuando yo necesito propagarlo ya cuando yo lo selecciono como mi individuo mi genotipo elite ahí yo lo selecciono para propagación entonces como resumen tenemos que a medida que aumenta o que avanza el desarrollo de los individuos disminuye la plasticidad celular tomando plasticidad celular como la capacidad de las células de responder a las señales ambientales para por ejemplo transformarse en otro tipo celular aumenta la diferenciación celular y la especialización ya recuerden por ejemplo la diferencia entre las células meristemáticas que tenían una baja diferenciación y baja especialización y por ejemplo las células del silema que son las células más especializadas y más diferenciadas ya y esto es la principal barrera para la multiplicación clonal esto lo podemos aplicar tanto para el enredizamiento como para otro tipo de propagación vegetativa a medida de que existe que avanza ya el desarrollo del individuo pasa de fase embrionaria fase pos embrionaria juvenil vegetativa vegetativa adulta y adulta reproductiva yo voy perdiendo esta capacidad de poder reproducir vegetativamente las mis especies ya y en esta fase que está ahí marcada en azul sería una de las fases donde yo podría tener una de las mayores respuestas ya frente o para tener algún tipo de respuesta organogénica similar por ejemplo lo que vimos en el tema de embriogénesis somática el enredizamiento adventicio también tiene unas fases durante el proceso que son similares por ejemplo acá tenemos la primera fase de desdiferenciación ya células en este caso del tallo ya tienen que desdiferenciarse a un estado miristemático obtener compromiso celular para poder posteriormente diferenciarse en una célula de un primordio radicular por ejemplo degradación de almidón no lo vamos a ver en detalle pero el almidón y las reservas que tiene la planta son vitales para el enredizamiento adventicio división celular cierto este se tiene que formar un nuevo meristema de raíz y recuerden que los meristemas también tienen células que se dividen a altas tasas para formar lo que serían los meristemoides que van a dar origen a la raíz propiamente tal como esta que vemos acá para la desdiferenciación por eso les digo súper simple como lo que necesitamos por ejemplo para los para los 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 injertos también en brigenesisomáticas una de las principales hormonas que se utilizan y que son necesarias para el enredizamiento es las auxinas ya y uno de los principales tratamientos que se prueban para el enredizamiento adventicio son distintas concentraciones de auxina y distintos tipos de auxina ya recuerden que el ácido indolacético es auxina producida por la planta de forma natural pero también tenemos por ejemplo el ácido náftalen acético y el ácido indolbutírico que son auxinas sintéticas ya que se utilizan también para estos procesos a modo muy rápido por ejemplo acá tenemos unas plantas de anabidopsis wild type ya y una planta mutante sur 1 ya que son los son genotipos que si quieren los pueden buscar que se llaman los super root ya y la mutación ya induce una sobreproducción de auxina en esta mutante y por lo tanto se produce una producción espontánea de raíces ya como lo que vemos acá sin embargo la la auxina es la hormona que se necesita principalmente al inicio del proceso de enraizamiento y después es como un pulso que se que gatilla la producción de raíces adventicias pero que a medida que va avanzando el proceso después disminuye ya también al igual no vamos a entrar en detalle porque ya lo hemos hecho más con otros procesos pero también acá existen otras hormonas que están regulando este proceso obviamente como la citoquinina y también si no quieren buscar las poliaminas ya recientemente se ha indicado que las poliaminas tienen un rol bastante importante en lo que es enraizamiento adventicio y finalmente acá tenemos estacas ya o cuttings que también se le llama a las ramas que uno que son literalmente ramas que uno utiliza para el enraizamiento adventicio de de pino radiata ya lo siento por que esto lo muestre en el área forestal pero este es mi tesis doctorado ya y tenemos estacas de un año de tres años y de cinco años ya obviamente no voy a mostrar no quiero ser autorreferente y no voy a mostrar toda la tesis pero acá lo que lo que quiero mostrar es la formación a los quince días ya podemos observar esta formación de miristemoides ya de esta agrupación de células que se que tienen una morfogénesis como un miristema y a los treinta días ya tenemos la formación propiamente tal ya empieza a emerger la raíz adventicia este mismo tipo de respuesta que vemos acá a los quince días acá se ve a los treinta días en el caso de estacas más viejas por decirlo de esta manera si son literalmente estacas más viejas también ocurre el enraizamiento pero de una manera un poco más tardía ya y finalmente a los cinco con estacas de cinco años ya nos vemos respuesta y estas estacas raramente enraizan ya en el sector forestal se producen lo que se llaman cetos ya que son árboles de pino radiata que han sido podados para formar una especie de arbusto pero a medida que ese ceto se envejece o que pasan los años se pierde competencia morfogénica y por lo tanto las tasas de enraizamiento son menores lo que significa que ese ceto ya no sirve y tienen que reemplazarlo por uno nuevo ya pero esta es una de las barreras más importantes para el enraizamiento que es el envejecimiento del material y eso insisto sé que esta clase ha sido un poco más larga y un poco más pesada que el resto así que me comprometo a que las próximas clases sean un poco más livianas y Gracias por ver el video.